Hola, les habla Norberto Rodríguez, diputado por la circunscripción número uno en Ultramar. Ustedes han visto unos videos donde se me acusa por la ausencia en las comisiones y la sesión entre la Cámara, y el por qué una sola resolución. A continuación, mi esposa estará desglosando con ustedes todas las informaciones pertinentes, en parte sometida por el Hospital St. Joseph of Wayne, New Jersey, donde fui ingresado, y referencia a un especialista donde se me hicieron más exámenes y fui diagnosticado con tres úlceras y una bacteria maligna. Me pusieron un tratamiento médico de 30 días o un poco más. Pasando ese tratamiento, desafortunadamente di positivo al corona 19. Tal vez por eso fue que me vi al borde de la muerte, pero le doy gracias a papá Dios, a mi esposa, a mi familia, en especial a todos mis amigos y a mi equipo. Esos que vinieron acá a traer medicamentos caseros y a demostrar su apoyo moral hacia mí y mi familia. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar al periodista que hizo este trabajo, porque la República Dominicana carecía de transparencia, y obviamente el cambio ha llegado. Por eso estoy compartiendo este video con él y con todos ustedes, porque hay Norberto Rodríguez para rato. Bendiciones tengan todos. Ok, Norberto, acuérdate que el 28 de septiembre del 2020 tuvimos que ingresarte al hospital por emergencia por un dolor abdominal que te dio. Aquí está el reporte del hospital. Aquí dice abdominal problem. Aquí están los laboratorios que te hicieron de sangre y el electrocardiograma. Aquí están los biles del hospital de esa visita. Como pueden ver, 928-2020 son los análisis de sangre. Aquí sale que te hicieron la placa del pecho y un eco del abdomen. El doctor de emergencia te hizo un referido para un especialista que fue un gastro. Aquí está el recibo, 150 dólares que se pagaron del especialista y el reporte de él. Él te hizo un referido para hacerte una endoscopía con una biopsia. Aquí están los recibos de 1,200 dólares que se pagaron y aquí está la cita, que fue el 3 de octubre. Los resultados de la endoscopía y la biopsia fue que saliste con tres úlceras y una bacteria que se llama H. pylori. Aquí están los dos potecitos vacíos, obviamente, porque ya completaste el tratamiento, que fueron dos antibióticos que te recetaron para la bacteria. Y junto con eso, también te recetaron una pastilla que es para el estómago, para las úlceras. Aquí hay también una pastilla que es para el dolor, porque también te daba dolor muy fuerte. Aquí están los recibos de la farmacia, la receta del especialista. Todo ese proceso duró más de un mes y justamente cuando te estabas ya recuperando, pues te enfermaste y diste positivo al COVID. Aquí tengo el resultado. Ves que 11.24 fue la prueba, 11.25 el resultado y como ven ahí, salió positivo. Entonces, aquí tenemos los medicamentos que tomaste para el COVID. Como pueden ver, uno, dos, tres, cuatro medicamentos. Aquí hay dos más. Y si se fijan, se tomó doble tratamiento de citromicina. Aquí hay uno y aquí hay otro, porque estuvo muy mal. Ahí hay un recibo de la farmacia. Aquí pueden ver que están los medicamentos que sobraron, que fueron varios, vitaminas, una bombita para la respiración y varias otras cosas. Eso fue lo que sobró. Entonces, finalmente, ya cuando se estaba mejorando del COVID, el doctor lo envió a Fairlawn Imaging para que se haga una placa del pecho a ver cómo le quedaron los pulmones. Le encontraron líquido y le encontraron cicatriz, que fue debido al COVID-19. Y entonces, aquí está el recibo de eso, de la placa del pecho. Y el doctor, pues, le dijo que tiene que darle por lo menos unos seis meses para que se vaya recuperando completamente. Gracias.